¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión tenemos un reto matemático que yo sé que les gusta mucho. Veamos de qué se trata. Calcular el resultado de las siguientes operaciones combinadas. Y nos dan cuatro opciones como respuesta. 80, menos 80, 90 y menos 90. Entonces, debemos utilizar la jerarquía de operaciones. Para ello, primero analizamos las operaciones que tenemos. Resta, multiplicación, suma y multiplicación. Pero atención, que nos estamos olvidando de algo importante. Este símbolo en matemática significa factorial. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, antes que la resta y la suma, debemos primero calcular las multiplicaciones. Pero tomemos en cuenta que el factorial representa una multiplicación. Por ello, antes que la multiplicación, hay que resolver el factorial. Y una vez que hemos hecho este análisis tan importante, iniciamos. Copiamos 10, perfecto, menos 10 por 10 es 100, excelente, más 10 que multiplica a 0 factorial. Recordemos que 0 factorial equivale a 1. Y en este momento, antes que la resta y la suma, primero la multiplicación. Así que copiamos el 10, menos 100, y multiplicamos. 10 por 1 es 10. Y aquí es importante mencionar que la resta y la suma tienen igual jerarquía. Y podemos resolver de izquierda a derecha. Aunque otra opción es sumar los números positivos y al final dejamos la resta. 10 más 10 es 20, menos 100. Bien, es así que el resultado final para este ejercicio es igual a menos 80. La respuesta correcta se encuentra en el literal B. Excelente. Y bien, amigazos, espero que esta pequeña clase les haya parecido interesante. Algo a considerar es que cuando ustedes ya tengan práctica, pueden omitir la mayor cantidad de pasos y hacerlo de forma directa. Pero bueno, con todo continuaremos practicando, repasando, estudiando. Cuídense mucho. Amor y paz. Amor y paz.